¿Por qué te gustaría ser Miss Universo Cheat Model? Bueno, a mí me encantaría ser Miss Universo Cheat Model porque sin duda es una marca súper reconocida a nivel del mundo y bueno, poder ser su imagen y representarlos durante todo el año del reinado del Miss Universo pues sería un honor. Estaría cuidada de pies, desde los pelos de la cabeza hasta incluso todo lo que es la parte de la piel, así que a mí me encantaría. Entonces, ¿cuál producto de Cheat te encanta y por qué? Bueno, me encanta el spray que te da volumen porque realmente es espectacular, la laca te agarra increíble y me encanta este que también puedes usarlo para que te dé un brillito en la piel. O sea que la verdad que Cheat se luce con nosotros.